Jamás en la vida yo me hubiera imaginado la respuesta que ella me dio Ella me dice, yo estuve secuestrada 15 años Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy estamos en mi cuarto Y normalmente cuando estamos en mi cuarto, en mi cama Y ya yo media tapada, aunque no me he querido quitar el maquillaje Porque hoy les tengo un story time Así mismo, muchos de ustedes me han pedido story time Sobre mi carrera de odontología Y de verdad que mi carrera de odontología yo la amo, la amo, la amo O sea, a otro nivel A mí me encanta ser dentista, me encanta regalar sonrisas Me encanta regalar salud vocal Me encanta que la gente sepa de verdad la importancia que tiene nuestra boca Y como tantas enfermedades se pueden manifestar a través de ellas Y bueno, hoy les voy a hacer una historia No es la más feliz, no es la más contenta No es la más... Pero es una que me tocó a mí demasiado, demasiado en el corazón Cuando yo era una estudiante de odontología Pensé que Mari creo que quiere saludar ¡Mari! ¿Tú quieres saludar? Ven, saluda Ustedes saben que aquí ningún video se hace sin que Mari moleste ¡Mari! Yo creo que ella está cruzada con tiburón Ella está cruzada con tiburón Seguro Como les iba contando Cuando yo era estudiante de odontología Muchas veces me enviaban a lugares a hacer misión A hacer trabajo comunitario Y todo este tipo de cosas Y bueno, de verdad que a mí ese trabajo me encanta Le voy a tratar de estar pasando unas foticos De cuando yo iba a estos lugares a hacer misión Y a hacer este tipo de cosas Que de verdad que te cambian la vida, ¿no? Te cambia ver cómo le puedes devolver a alguien una sonrisa Y ese tipo de cosas Y a mí eso me llega mucho siempre al corazón, ¿no? Recuerdo que hubo veces que traté a familias completas Mamá, papá, nené Todos que eran HIV positivos Así mismo Familias que quizás ninguno nunca había visto un cepillo de dientes De verdad que historias muy, muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, pero que a la misma vez Me dieron la capacidad de entender Que en mis manos yo podía devolverles por un día Por una semana Por lo que sea que yo estuviera en ese momento con ellos Una sonrisa que iba a durar por mucho tiempo Haciendo esto Yo a yo era estudiante de último año De odontología Y estábamos poniendo lo que eran Yo estaba ayudando Yo no lo ponía todavía Todavía creo que no he puesto ninguno Sí, a un muñeco le pusimos uno Sí, aquí en Estados Unidos le pusimos uno a un muñeco Pero todavía ninguna persona Ya aprenderé Pero bueno, yo estaba trabajando en ese momento La escuela nos envió a hacer unos trabajos Como ustedes saben, yo estudié en la República Dominicana Y estos doctores vinieron de Estados Unidos y de Canadá Si no mal recuerdo Ya eran doctores que venían al país Venían a ayudar y todo este tipo de cosas, ¿no? Y nos mandaban a nosotros los estudiantes a asistirlos No sientan a esta paciente Que le tocaba al doctor que yo estaba asistiendo Pero el doctor normalmente no entraba Hasta que ya no le tomara todo lo que eran las pruebas vitales Es decir, presión, todo lo que era temperatura Les revisar a la boquita Ver qué era lo que íbamos a hacer ese día Y tal, y tal, y tal Nos llega esta paciente Me la sientan Y cuando yo me presento Hola, soy Camilo Soy estudiante ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir Cuando ella me sonríe Yo me doy cuenta Que no hay dientes en su boca O sea, totalmente sin dientes Y era una muchacha muy, muy joven O sea, te estoy hablando que era una muchacha de unos Treinta y algo de años Treinta y tres, treinta y cuatro años No podía tener más años de ahí O sea, todos sus dientes estaban totalmente picados Lo único que quedaba era como unos pedaciticos así O sea, no había dientes en la boca Más bien, había que soltar las raíces que quedaban Para poder ponerle implantes Y seguramente una prótesis Y ella me tiene una sonrisa todavía Cuando yo la reviso Y entonces hago la pregunta Hasta el día de hoy No sé ni por qué yo hice esa pregunta Y es una pregunta que todavía me atormenta un poco Y creo que esta pregunta que yo le hice a esta muchacha Me llevó a que actualmente Todavía yo tenga como que un trauma En cómo tratar a mi paciente A hacerle preguntas un poquito más de allá Y yo con otra sonrisa Como ella me estaba regalando sonrisa Yo también le regalé una sonrisa Y le digo Ay, cariño, cuéntame ¿Qué pasó? ¿Por qué perdiste todos tus dientecitos? A mí lo que vino atrás de esa pregunta Jamás en la vida yo me hubiera imaginado La respuesta que ella me dio Ella me dice Yo estuve secuestrada 15 años ¿Qué yo respondo ante algo así? Esta persona tenía una sonrisa todavía en su cara Y me estaba acabando de decir Que estuvo secuestrada por 15 años de su vida En ese momento me enseña sus manitos Y tenía las marcas en sus manos De donde había estado amarrada Y ahí me dice Yo estuve amarrada con cadenas por 15 años Porque me tenían secuestrada Porque me tenían secuestrada Tenía sus marcas Entonces en ese momento Yo no quería como que perder la compostura delante de ella ¿No? Entonces respiré un momentico rápido y le dije Dame un segundito, enseguida vengo ¿No? Y como que no sé si les ha pasado Que a veces quieren llorar Pero se tragan las lágrimas por atrás Me tragué mis lágrimas Me fui a la escalera Y ahí rompí a llorar Porque yo no podía creer Que alguien había acabado de contarme algo tan fuerte Y todavía seguía teniendo una sonrisa Y yo no podía hacer otra cosa que llorar Y entonces en ese momento Vino el que era mi supervisor en ese momento Y me dijo ¿Qué te pasa? Y yo entre sollozos Y que se me estaba cortando la voz Le cuento, ¿no? Lo que me había acabado de contar mi paciente Y me dijo ¿Quieres que te cambie? ¿O la puedes atender junto con el doctor? Le dije ¿Cómo voy a quedar con ella? Yo no la voy a abandonar O sea, en mí no podía caber Que yo podía abandonar a esa muchacha en ese momento Yo regreso a la silla Y ella estaba ahí Sentadita, tranquila Con su sonrisa ahí Y me cogió la mano y me dijo Yo soy feliz, doctora Yo soy feliz Ella me dijo así Que ella era feliz Y yo quería como decirle ¿Cómo tú eres feliz? Por todo lo que ha pasado Pero obviamente yo no hice ninguna de esas preguntas Y me dijo Cuando yo salí de ese tormento Yo encontré a Dios Todos en la iglesia oraron por mí Nadie podía creer que yo todavía seguía viva Y cuando yo pude salir de todo ese tormento Y me di cuenta Lo indecida que yo había sido De que yo había salido de eso Yo fui muy feliz Y actualmente soy muy feliz, doctora Usted no tiene que estar triste Yo no quiero que usted esté triste Camilo, eso me llenó a mí De tanta paz De tanta alegría Saber que alguien Que haya pasado por algo tan grande Como un secuestro Por 15 años Estamos hablando que La secuestraron cuando tenía como Unos 9 años Y por 15 años Le robaron toda su juventud Su niñez Todo Se lo robaron Y esta mujer todavía tenía Una sonrisa inmensa En esa cara Para regalar Camilovers Y lo que les quiero dejar Con esta historia Es que yo sé Que muchos de ustedes Que me están mirando ahora Están pasando por algo muy grande Por algo que quizás Ustedes no piensen Que tenga solución Por algo muy muy difícil Pero siempre que a mí Me pasa algo así Por ejemplo Cuando me pasó esto De que se me borraron los videos Se me borraron las fotos Todo este trabajo Que yo había hecho Siempre pienso ¿Sabes qué? Hay alguien que está pasando batallas Mucho pero mucho más dura Que las mías Así que yo puedo Y no voy a entrar en una controversia Aquí de religión Ni nada de eso Les dije lo de la muchacha Porque ella pudo encontrar La fuerza a través de Dios Pero si tú que me estás viendo No crees en Dios Si no crees en ninguna religión Cree en ti Cree en ti Y yo sé que tú puedes salir adelante Yo tengo fe total En eso En ti Hasta el día de hoy No he sabido más nada De esta chica Ella solamente la vi esa vez Y ha tocado mi vida De una manera Que ella no se imagina Ella no se imagina La manera que Las palabras de ella Tocaron mi vida Y como yo me siento A veces hasta agradecida De haber escuchado Este testimonio tan fuerte Y que ella hable así Con tanta ternura Con tanta paz En su voz Después de haber pasado Algo tan grande Como lo que es O debe ser Porque nunca lo he pasado Un secuestro Esta es la historia de hoy Sé que no es la historia Más bonita Sé que no es una historia Así de terror Como a ustedes les gusta Pero es algo que Hace ratito Tenía en mente Contarles Y nada Me encantó Me encantó Poder hoy Decirles esta historia No sé Espero que Al igual que yo Les haya tocado Y sepan que La fuerza de nosotros Los humanos Es tan grande Tan grande De poder salir De cualquier cosa Porque si ella pudo salir De algo así Nosotros podemos salir De cualquier cosa Los quiero muchísimo Muchísimo Muchísimas gracias Por llegar al final De este video Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado